Carita de carcelera y mi beso como rosas en un lirio de penas. Sangre gitana, por nuestra vena cantándola. Sangre gitana, mi propia sangre no es de ardía. Sangre gitana, con un gatito coplacío, habló la raza y su lamento me ha sobrecido. Bendita sea la copla del gitano, que con su voz hace al hombre menos malo. Lo primero es un cariño que nos lo compra el dinero, que si nadie nos separa se nos rinde el mundo entero. Sangre gitana, por nuestra vena cantándola. Sangre gitana, mi propia sangre no es de ardía. Sangre gitana, como un navito coplacío, habló la raza y su lamento me ha... el nobleceo. El nobleceo. El nobleceo. El nobleceo. El nobleceo. El nobleceo. isa%risto.